Música Ay, yo pensé que marqué el aparato Cuando volte lo tenía arriba Es una luz Y pa' me echó el móvil Solo me quedó el sonido de la luz No he escuchado en mi cabeza En lengua extraña me hablaba Pero entendí Lo duro que me había tomado Solo estaba encandidado La hora perdía Ay, yo sé que vendrá por mí Ay, yo sé que vendrá por mí Cuando me encontré con Pablo fue que me contó en su historia y no le creí Esto fue algunos meses desde entonces que no lo vemos más por aquí Ya no sé ni qué pensar desde que llegó una carta del hospital Pablo tiene quemaduras y ceguera permanente no quiero hablar Yo sé que vendrá por mí Y me llevará por mí Y me llevará por mí No sé que vendrá por mí Y me llevará por mí ¡Gracias!